Buenas noches, antes que nada yo me presento, mi nombre es Diego. ¿Qué les puedo decir de mí para que tengan un poco más de idea de qué sería lo que va esta plática? Yo me considero a mí mismo un emprendedor, en este caso estoy en este escenario, puesto que estoy siendo parte de una comunidad de Campus Party que está en la ciudad de Guanajuato. La razón por la que estoy en este espacio es porque estoy en estos momentos iniciando con un emprendimiento que se llama Pondit, no sé si alguno de ustedes ya ha escuchado de nosotros. No estamos haciendo tanta difusión, de hecho estamos haciendo algunas que otras competencias por las redes sociales y a lo mejor han llegado a ver ya este pandita. Lo hemos estado dejando regados por varios lugares acá del Campus Party y estamos haciendo algunas dinámicas de esto con el fin de también testear un poquito cómo funciona todo esto de las dinámicas por Twitter. Como les comento, yo hace alrededor de dos años empecé con toda esta cuestión de emprendimiento. Este vendría siendo el proyecto que se está formalizando un poquito más. Anteriormente ya he tenido otras experiencias, he acudido a otros lugares como son los Startup Weekend. No sé si ya les haya tocado conocer ese concepto, ¿ya lo has conocido? ¿En dónde fuiste a un Startup Weekend? Jalisco, ya. Yo el primero que conocí fue en León, llegó por allá hace dos años. Yo creo que aquí en Jalisco tienen más tiempo con estos eventos, ¿no? Ya, ya bastantito. Sí, nos llegó un poquito después. Pues, en este evento fue donde empezó a cambiar un poco mi visión hacia algo un poquito más emprendedor y de que era posible hacer un poquito más de cuestiones de empresas con unos esfuerzos un poco más pequeños. Total, de que en lo que tú buscas un equipo, en lo que piensas que puedes hacer las cosas solo, en lo que piensas que tienes la idea del siglo, te das cuenta que ya pasó un año y medio y no has hecho todavía nada. El chiste de todo esto es de que tú te sigas moviendo. Bueno, al momento llevo trabajando esta idea de Pondit, lo que vendría siendo alrededor de seis meses. Siento que ya se está constituyendo un poquito más. Estamos ya un equipo que podemos decir que es multidisciplinario. Tenemos ya lo que es el programador, que muchos equipos se pueden poner en conflicto por encontrar un programador, ya que es un poquito más difícil convencerlos cuando se está iniciando una idea de negocio. Tenemos ya lo que vendría siendo el diseñador, etc. Y el motivo de que estamos también por acá es que metimos a este proyecto a lo que es el hackathon. Y el hackathon, déjenme decirles que hasta el momento nos está yendo muy, muy bien. Estamos ahorita en el top 10 de los finalistas. A las 11 van a hacer el pitch, lo que van a hacer mis compañeros por allá. Y esperemos que podamos pasar a la etapa final, que ya vendría siendo palabras mayores. Ya estar entre los 10 finalistas para llevarte ese millón de pesos, pues yo todavía como que, nomás porque no he dormido en toda la noche, no me lo creo. Pero déjenme en esta ocasión platicarles un poquito de cómo fue que yo originé esta idea de Pundit, que igual nació con una especie de inconformidad. Algo que a mí socialmente no me gusta, que vendría siendo cómo se maneja la educación en México. Quise nombrar esta plática, no sé si algunos la pudieron ver en las agendas. Le titulé, ¿para qué le sirve lo que sabe al mexicano? Más que nada, pretendo hacer una crítica social y quiero hacer una especie de cuestión filosófica entre ustedes, también para que puedan ser un poquito partícipes de esto y podamos hacer un intercambio. Aprovechando lo que es el Pundit, estamos manejando las redes sociales. Les paso la cuenta que estamos usando de Twitter. Voy a hacer también algunas dinámicas, vamos a regalar algunas playeras, pero todo esto va a ser a través de Twitter. Les voy a hacer algunas preguntas, pero para poder tener mejor control y que no andemos acá gritando y que yo no pueda escuchar o lo que sea, mándenme por favor a Pundit MX las respuestas que se vayan a manejar y ya con esto estaríamos regalándoles las playeras, poniéndonos en contacto con ustedes. Y bueno, empezando ya lo que vendría siendo con la plática. Yo lo que tengo mucha disconformidad en México es que siento que es un país que tienes una diversidad cultural muy grande, pero muy, muy separada una de la otra. Siento que es como si tuvieras una educación para un sector de personas y una educación diferente para otro sector. Esto en lo personal me molesta y fue la razón por la que este proyecto se originó. Al ver circunstancias como las siguientes, de que sientes que hay ciertas actividades que únicamente pueden ser bien vistas en ciertos sectores. Por ejemplo, tenemos el famoso fútbol. El fútbol ya es más popular, pero sí se conoce como que tendría sido una actividad de barrio y muchas veces entre nosotros nos criticamos por ir a ciertos equipos de fútbol. Si de repente eres de... no voy a decir porque no quiero meterme de repente en alguna situación, pero te tildan ya en eso por una categoría social. O tenemos otro tipo de actividades, como lo que vendría siendo actividades del golf. Yo este tipo de deporte, la verdad lo imagino como un deporte para ricos. En mi vida he tomado ese palo de golf, no sé si tengo un nombre, puter o no sé. En mi vida lo he tomado porque tengo esa ideología y de alguna manera tengo una especie de bloqueo mental, de que eso no me es a mí posible hacerlo. Mientras que me doy cuenta que en otras sociedades que tal vez están un poquito más avanzadas, se van cada fin de semana a jugar golf y no es en realidad una persona que pertenezca a ningún círculo social y no tiene ese tipo de bloqueo que yo tengo. Es por esto que yo me puse a pensar, ¿será que en realidad este tipo de actividades únicamente le tocarán hacerlas a un sector de la población y los otros estarán destinados a no hacerlos, a menos que aspiren a otro nivel socioeconómico? La verdad es donde yo pensé que era mejor poner fotos de imágenes un poquito sexys para que se dilataran la pupila, pero es donde pensé que no, es donde pensé que es más bien una cuestión de querer aprender lo que te va a querer a ti llevar a juntarte con las personas que te debes de llegar a juntar. En este caso, si yo estuviera dispuesto a aprender golf, sé que habría alguna persona muy cerca de mí que me pudiera enseñar las bases. A lo mejor no de entrada iría a un campo de golf porque ni siquiera yo estaría listo, pero también están los mini golfitos donde al menos puedes aprender la técnica de este tipo de cuestiones. Igual lo demás, hay demás personas que saben estas cuestiones y que de alguna manera a mí me las podrían estar enseñando. ¿Y por qué saben estas cuestiones? Pues porque estas personas tienen talento. Es en este momento donde se me ocurrió esta idea. ¿Por qué no hacemos el típico marketplace donde puedes encontrar personas que en base a tus talentos te puedan enseñar eso que saben sin tener tú que pertenecer a cierto rango social, a cierta institución o ir a alguna escuela para recibir esos conocimientos? Fue en este caso donde pensé que para que esto fuera posible, haría falta una cuestión de actitud, de proponerle a las personas que existían ese tipo de ofertas para que se acercaran y vieran las clases que se pudieran ofrecer. En este caso empezamos a manejar lo que fue la plataforma de Pondit hace alrededor de tres meses. ¿Y qué fue lo que hicimos? Empezamos a contactar maestros de categoría independiente. Maestros que obviamente ya tienen alguna experiencia dando clases, entre ellos me incluyo yo, que aunque tengo experiencia no tengo una certificación que me vale a mí como para ser maestro, pero empecé a darme cuenta que yo podía dar clases de inglés. Entonces las empecé a ofrecer entre mi círculo de contactos que vendría siendo mi red social directa. Después de eso me encontré que habían otras personas cercanas a mí que les interesaba este mismo tipo de servicio, que son las personas que están viendo ahorita las fotografías. En el portal, en la página de internet la tenemos todavía en una etapa beta, pero ya pueden ver varios maestros como vendría siendo el que tenemos aquí en la derecha, que es un profesor de una técnica que se llama filigrana. Filigrana es, yo considero un arte de hacer joyería en base a alambres y piedras preciosas. Tenemos también una chica que da clases de belly dance y un chico que da clases de percusión egipcia. Podrán estar pensando, ok, tenemos aquí a los maestros, me estás diciendo que la idea entonces es otra página para tener clases en línea. No, no se me hizo una idea a seguir. A mí me gustó más establecer la cuestión del contacto entre las personas y que ellos me pudieran contactar y yo ir a sus domicilios o algún café para dar estas clases y ofrecer mis servicios y obviamente recibir la retribución económica. Se está manejando de esta manera la página. Si ustedes les interesa, si ustedes consideran que tienen algún talento, pudieran también crear su perfil en la página para estar disponibles con personas cerca de ustedes que pudieran aprender de ustedes algún talento que ustedes consideran básico. En este sentido quisiera hacerles esa pregunta a ustedes. ¿Ustedes consideran que tienen algún talento en especial? Levanten la mano si así es. Las personas que no levantaron la mano, sienten que son especialmente buenos en algo. Sienten, por ejemplo, en mi caso personal, me gustan mucho los juegos de video. Soy muy bueno cuando yo era niño jugando Mario Bros. Obviamente yo no le voy a cobrar clases a alguien por enseñarle a jugar Mario Bros. Pero ¿ustedes creen que tengan algún talento parecido a ese? Muy bien. Ese tipo también de talentos son situaciones que también queremos identificar en la página. Y son cosas que también uno puede llegar a enseñar únicamente. Tenemos que saberlas identificar de un poco, un grado un poco más avanzado. Y bueno, el motivo que nos trajo lo que fue el hackathon, fue que le empezamos a dar también una perspectiva ya más social al asunto. También me gustaría saber, ¿alguno de ustedes ya se involucró también con lo que fue el hackathon? ¿O han tratado de iniciar alguna startup? ¿No tienen ninguna experiencia en querer iniciar ninguna cuestión de emprendimiento? Igual, pónganme algún mensaje de Twitter en falsa eso. Y pues me gustaría también estar en contacto con ustedes, ¿no? Hubiera algún intercambio que pudiéramos hacer en cuestiones de conocimientos de emprendimiento, que también nos podría nutrir mucho en esos sentidos. Pero bueno, en nuestro caso lo que nos trajo el hackathon es que el motivo de estar en este tipo de evento, y en este tipo de concurso, es que tienes que crear algunos proyectos que ataquen a la base piramidal de nuestra estructura social. Tienen que ir directamente a la pobreza. Esto es una cuestión un poquito más difícil. Pero aquí mismo en este tipo de eventos, tenemos la ventaja que estamos rodeados de un montón de chicos con un montón de ideas, y la idea fue evolucionando. Al momento de que ahorita ya estamos creando servicios para dar clases en comunidades que no tienen acceso a internet, gracias a alianzas que se crearon aquí mismo. El chiste que les quiero comentar aquí, es que no deben de esperarse igual a que tengan la idea que a nunca nadie, nadie más se le ocurrió más que en su cabeza, sino que empiecen también por lo que a ustedes les gusta, y en base a eso se va a poder ir especializando para poder llegar a hacer algo un poquito más innovador. Y bueno, en este caso, en cuestión de los talentos, yo me di cuenta de que había mucha gente muy inconforme con lo que hacía para ganarse la vida, con lo que en realidad le gustaba. Me di cuenta de que habían como dos realidades muy, muy diferentes. Teníamos la realidad de que si quieres ganarte la vida, tienes que trabajar. Y no importa mucho que te guste hacer una actividad en especial. Por ejemplo, la maestra de danza prácticamente tenía que estar trabajando en un banco para poder estar pagando la escuela. Pero cuando supo que teníamos esta posibilidad de que ella podía conseguir alumnos a través del sitio, pues de alguna manera ella sintió que le podía servir para solventarse más lo que es su estilo de vida de acuerdo a lo que son sus gustos. La cuestión aquí es que siento que como mexicanos, deberíamos de centrarnos un poquito más en realizar las cosas que nos gustan. No únicamente en realizar las cosas que sentimos que nos van a dejar dinero. Y para hacer las cosas que nos gustan, pues yo les ofrezco eso. Que ustedes realicen más actividades, aunque no las conozcan, para que puedan llegar a encontrar algo que les pueda llamar la atención. De otra manera, van a tener algunas cuestiones un poquito más derivadas al estrés y la frustración. Pero cuando encuentran esos talentos que ustedes pueden llegar a satisfacer, pueden llegar en realidad a considerarse unas personas felices. Y bueno, me quiero meter, como les contaba, en cuestiones de educación. Yo estoy muy peleado con la universidad. A mí, la verdad, me molesta mucho, mucho la universidad. Y a lo mejor aquí voy a generar dos bandos. Porque sé que siempre va a haber una persona que le va a importar mucho tener un título académico. Y otras personas que a lo mejor son más liberales, que dicen que eso no sirve de nada. Pero me gustaría saber también de los que están aquí presentes, ¿cuáles son sus motivos para en realidad querer estudiar? ¿Pudiera decirme aquí uno de ustedes algo de esto, por favor? Sí, en tu caso, ¿tú crees que es importante o para qué estudias una carrera? Yo estudio actualmente medicina veterinaria y zootecnia en el CUCBA. Mi nombre es Ángela. La razón por la que estudio y lo que me motiva a levantarme temprano, porque me tengo que levantar a veces a las 3 de la mañana para alcanzar a llegar a mi escuela a las 7 de la mañana, ya que hago 3 horas de camino, es que estudio para tener un trabajo que me guste. Y para hacer, no tanto que mi hobby sea un trabajo, sino que mi trabajo sea un hobby para mí. Hacer lo que me guste, como dice una frase de Seneca, creo, ¿se me llama? Haz lo que te gusta y no tendrás que trabajar ni un solo… Trabaja lo que te gusta y no tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida, ese es mi lema. Y no tengo tweet. ¿No tienes qué? Twitter. Oh, demonios. Demonios, ahorita nos vemos de acuerdo igual para eso. Interesante. En mi caso, yo encontré muy frustrante estudiar cualquier carrera, porque sí sentía que era aprender cosas que no me interesaba aprender. En tu caso, sí noto que es algo más específico, y más porque es algo relacionado con la salud. No cualquiera podría meterse con la salud de un ser vivo si no tiene una especie de certificación. Pero en mi caso, cuando me metí a estudiar administración, me di cuenta que estaba yendo a perder el tiempo cada que iba a una clase. Y al final mis compañeros iban más que nada para tener un título académico. Eso, la verdad, se me hizo muy, muy gacho, porque a lo mejor más en este tipo de carreras, donde son más de andar de traje, son más de andarse fijando en ese tipo de cuestiones. De que si tú tienes un título universitario, que si de repente hay gente que no la tiene, ya lo están viendo como si fuera una categoría inferior, o como si estas personas en realidad no tuvieran un conocimiento válido. Y eso no me gustó, porque en esas personas en realidad también yo veía muchos, muchos talentos. Y en las personas que supuestamente eran educadas, únicamente veía eso. Me hacía esa pregunta, ¿por qué demonios hay gente tan mamona? Pero no sé, a lo mejor es la realidad que me tocó vivir. Es bueno saber que en tu lado, y yo veo también, pues no sé, que hay más amor a los animales al querer estudiar algo como esto. Pero en mi experiencia yo sí me topé con mucho de este tipo de personas. Y a la fecha todavía me sigo topando con varias. De que si estás en algún lugar, te preguntan mucho de qué universidad eres. Si eres de alguna universidad de algún tipo, ya te andan como que sobajando. Y si son de otra universidad más alta, a lo mejor tú también ya los estás prejuzgando de alguna manera. Mientras que no debería de ser tanto así, pero sí es un aspecto social, que si siento yo que si nos enfocáramos más en las cosas que fuéramos buenas y no tanto en los títulos, pues funcionaríamos mejor como sociedad. Si nos preocupáramos más por llamarnos por nuestros nombres y no estarnos preocupando por decirnos licenciados una vez que terminamos la carrera, también siento que seríamos una mejor sociedad. Y yo en ese sentido, y por ser una persona también medio revoltosa en mi cabeza y en mi forma de ser, pienso que también hace falta una revolución. Y es una revolución que a mí me costó también que me correran de universidades y cosas por el estilo. No andaba quemando bancas ni nada por el estilo, pero sí andaba yo denotando muchas diferencias sociales que me molestaban de este tipo de situaciones, pero a mí únicamente me causaban más problemas, porque no puedes ponerte contra el sistema de una manera tan tonta. Terminas poniéndote en la boca del lobo. Y aparte, te das cuenta también que una revolución no tiene mucho sentido, porque no eres la primera persona que ha sufrido ese tipo de injusticias sociales. Y tras de ti ha habido muchas personas que muchas veces tú ignoras que ya empezaron a hacer algo muy parecido y que su repercusión tuvo socialmente, pero uno ya no está ni siquiera aquí al tanto. Y aquí es donde quiero hacerles la dinámica que les comentaba de Twitter. Hay unas playeras muy, muy, muy famosas y es lo que les comento de que a veces como revolucionarios ya nada más los traemos en la playera, aunque ni siquiera nos acordamos que fue lo que hicieron. Pero lo que les voy a pedir es que por favor en la cuenta de Twitter, mándenos para las siguientes playeras que les voy a mandar, que les voy a mostrar, quién es la persona que les estoy mostrando y por qué fue importante. Vamos a empezar con esta persona. Esta está muy, muy fácil, ¿no? Supongo que si saben, es casi de cajón, ¿no? No tienes Twitter. A ver, dime. No sé lo que hizo, yo solamente la vi en los puestos de tacos. De calcomanías, de grafiteros. Es el Che Guevara. Digo que no sé, yo solamente vi a sus calcomanías en los puestos de tacos. Muy bien, ¿alguien puede decirme qué hizo el Che Guevara? Hola, buenas noches. El Che Guevara fue uno de los principales revolucionarios de Latinoamérica, que fue de los que liberó a Cuba. Fue ayudante, bueno, estuvo ayudando a Fidel Castro a tener lo que hoy tiene. Y pues dentro de sus grandes mensajes ha sido de las personas que lucha por el pueblo, por el pueblo. Porque el pueblo es del pueblo y el pueblo hace todo. Igual, aunque no fue Twitter, nos ponemos de acuerdo para la playera al final de la plática. Muy bien, igual hay que ver cuáles son los tacos que dices para ver qué tal, ¿no? Y vamos a ver la siguiente. Aunque ya hayamos visto la imagen, si ustedes me mandan el Twitter con esta respuesta, les seguimos dando la playera. No hay ningún problema. ¿Me podrían decir quién es esta otra persona? Eso es más fácil. ¿Quién es y qué hizo? Frida Kahlo. Y ella fue una pintora única en su tiempo, se casó con Diego Rivera. Fue muy izquierdista, muy política. Ella tiene una frase muy conocida que se llama Patas, pa' qué te quiero, si puedo volar. Fue una mujer muy inspiradora, sobre todo por lo voluntariosa, ¿no? Y en su tiempo fue también, pues movió mucha controversia por sus estilos de vida, por su comida, por su todo. Esa mujer, pues, como que sabía vivir. Exactamente. Nos volvemos ahorita igual. De acuerdo. También está mi compañero ahí también viendo, por si a mí se me pasa algún detalle. Y vamos a ver el siguiente. Sería, ¿conocen a estas dos personas? Esas las veo más también en playeras. Están un poquito más difíciles, ¿verdad? Vamos a ver acá. Dime uno tú y uno tú. Bueno, uno de ellos fue Francisco Villa, Doroteo Arango, revolucionario sin duda de aquí de México, ayudó a muchas personas, fue un tirano también, en lo que es la zona norte del país, mojillego, pero más que nada los ideales de libertad por la gente del pueblo y los agricultores fue lo que lo ayudó a encabezar todo lo que es la revolución mexicana de nuestro país. Gracias. Ese me llamo Zapata, ¿no? Este codillo de la revolución, él nació en Morelos y decía que la tierra es para el que la trabaja. Perfecto, muchas gracias. Y este, me parece que hay uno último. No, ¿conocen a este? A lo mejor este es para un sector, bueno, estamos en su tierra, ¿quién es? Bueno, dime, así te escucho nada más. Sí, de hecho sigue vivo, es estrino. Y bueno, a mí también me agrada mucho por su sátira, que también es muy, muy tirando revolucionario. Y ahora sí tenemos el último, que creo que ese sí lo van a conocer. ¿Lo conocen? Creo que ni siquiera es de estas tierras, pero lo adoptamos como si fuera. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, ajá. Es que están muy bonitas, por eso me voluntario. Es Homero Simpson, vestido muy a la mexicana, muy a la zapata, pues es una caricatura muy popular de los noventas, ha roto récords y pues básicamente marcó nuestras infancias. Muchas gracias. Exactamente. Son todos, igual como les comento, mándanos igual el mensaje de Twitter con cualquiera de estos y les damos la playera. Y a esto yo me refiero también con talentos. Es curioso que mucha de esta gente no la recordemos o tengamos una imagen, pero no sepamos quién sea. Sin embargo, es gente muy importante para lo que estamos ahora viviendo y es bonito recordar que ellos manejándose por talentos y por valores llegaron a hacer cambios que nosotros disfrutamos pero ya ni siquiera sabemos. Los damos por sentado. Y pues yo siento que en este sentido todos nacemos especiales, pero el sistema social en el que vivimos sí nos limita bastante. ¿No les ha llegado a pasar a ustedes cosas de que si quieren saber algo, hay gente que los toma a ustedes hasta castrosos o molestos? Por el simple hecho de saber se crean memes como este. Este fue de hace como dos, tres años. Era de, salió en Twitter me parece. Este es de Star Wars. ¿Star Wars? Sí, de hecho las últimas partes están más divertidas, las primeras están para dormirse. Pero este meme que vienes aquí lo sacaron en, no sé, alguien preguntó en Yahoo Preguntas y salió el ingenio mexicano diciendo ¿para qué te interesas en saber algo? Simplemente acepta las cosas como son y eso es lo que les comento que a mí no me gusta para nada, para nada. Y salió ese otro meme también en aquellos tiempos que fue como el consecuente de que no sé, no soy científico, no me friegues con cosas que supuestamente no deberían de llegar a mi intelecto, no sé, no le entiendo por qué a la gente o le gusta limitarse, pero si tú quieres saber más de algo tratan de limitarte con este mismo tipo de conductas y actitudes y al final aunque querramos ser algo perdemos el sentido de para qué serlo y terminamos siendo pues la verdad unas personas medias babosas como el Patricio de Bob Esponja y en este caso yo me di la tarea un poquito más de saber porque en ese tipo de ambientes la gente está más por sus talentos obviamente si es un talento más tecnológico pero no es tan restrictivo es gente de muchos muchos tipos estuve acudiendo a algunas conferencias de educación con algunas personas que incluso son youtubers y les hice esa pregunta para ellos que creen que sea de importante el talento y cómo creen que afecta la educación para el sistema mexicano y esto fue lo que me comentaron nada más voy a cambiar acá el video cada vez está cambiando más cada vez le damos menos importancia a un título menos importancia a el nombre de la institución y mucha más importancia a las habilidades al conocimiento pero sobre todo esas habilidades blandas que hacen la diferencia que antes no eran apreciadas en lo absoluto y hoy en día nos damos cuenta que el mundo es hecho de gente no se vayan por el dinero váyanse por qué es lo que les va a llenar ese pequeño detalle esa sensación de decir estoy haciendo algo y lo estoy haciendo bien porque me gusta porque lo estoy disfrutando y me hace feliz yo siento que no les importa como que como que les da hueva y ellos mismos se frustran y se rinden la gente le dice no puedes y el vato como que se o vato morra como que se la cree acá y no sigue sus sueños la gente se convence fácil y se deja caer fácil normalmente creo que solo las personas de las que dependan vidas deberían estar certificadas en todo caso el resto de cosas se puede generar el talento o el conocimiento a través de internet primero encontrar los talentos ahora sí primero es experimentar métete a todo lo que puedas exponte hay muchos que se encierran porque no quieren voltearlos a ver entonces esa parte de tú mostrarte como eres ser auténtico eso es súper importante y tener siempre los valores que van a encaminarte a hacer las cosas creo que lo que se tienen que dedicar es a desarrollar su talento realmente no hagan las cosas porque les vaya a dejar o no dinero sigan sus pasiones sigan sus sueños aunque suene muy cursi pero es la verdad porque finalmente si haces las cosas nada más porque es lo que te va a dejar más dinero vas a tener una vida bastante triste dediquen un poco a desarrollar ese talento y a esa pasión que tienen porque es muy importante que a la gente le encante lo que hace porque solo así vamos a tener cosas bien hechas y bien geniales primero descubre tu talento y si lo conoces bien explótalo en todo momento en toda situación pero no lo dejes para mañana es ya de hecho ese es el formato que se están manejando los videos en la página y pues nada igual si pudieron reconocer alguna de las personas que habló allá son personas que se dedican más al factor creativo pues también mándenme mensaje con twitter para saber si es gente que también ustedes conocen y pues ya únicamente quiero terminar estamos aquí también gracias a patrocinadores en este caso nos ayudaron con varias cosas de gastos los que vendrían siendo bueno únicamente terminar con esta frase de que yo siento que las estructuras sociales y empresas que vivimos acá no son malas pero lo que sí siento es que muchos de nosotros ya no somos buenos para ellas podemos empezar a realizar cambios y este tipo de eventos yo siento que les puede servir ustedes de base para que no piensen que únicamente tienen que estar dependiendo de trabajos o de empleos y que siempre pueden buscar nuevas alternativas para poder tener una buena vida y puedes encontrarnos a nosotros a mí personalmente como Diego X Balanqué en twitter como Diego guión bajo X y a facebook para Pondit como Pondit México y twitter Pondit MX igual cualquier cosa ahí estamos en contacto les recuerdo los de las playeras enseguida te las regalamos a las personas que también estuvieron acá participando y recordar los patrocinadores rápidamente Emprendelab Blood Moco Radar Emprendedor Artilugios y Comunidad Campus Party Guanajuato chavos muchas gracias por su atención cualquier cosa por acá andamos también gracias gracias